Advertencia, el siguiente video pueda que contenga imágenes perturbadoras para algunas personas o dañe su sensibilidad. El programa Escápate se enfoca en el entretenimiento, diversión y eventos sociales. Vea este video bajo su responsabilidad. ¡Escápate! Restaurantes, bares, karaokes, nightclubs, conciertos, eventos sociales y más. ¡No te desconectes porque empieza el entretenimiento en tu programa favorito! ¡Quédate con nosotros! ¡Esto es Escápate! ¡Hey amigos! Bienvenidos a una nueva emisión de Escápate. Yo soy Hugo Donis, estamos aquí en la ciudad de Anaheim, en nada más y nada menos que el Club Hallows. ¿Saben por qué? Hoy será una noche de pura cumbia, cumbia colombiana. Así que acompáñenme, vamos adentro a guardar mucha cumbia. ¡Vamos! Bueno, amigos, estamos aquí de Buena Pachanga, con buen ambiente, como pueden ver, ya estamos aquí dentro de Chalos Bar. Esto está prendidísimo y ustedes lo están viendo todos aquí y continuamos con mucho más. Aquí me encuentro con una persona que está cumpliendo su baño. ¿Su nombre? Salí a Dorantes. ¿Por qué fue Hallows el lugar ideal para tu cumpleaños? ¡Oh, me gusta! Exclusivo, VIP, todo nice, la gente muy amable y todo. ¿Nos recomiendas para que vengamos aquí a celebrar los cumpleaños? ¡Oh, claro! Vengan a celebrar su cumpleaños aquí en el Hallows Bar. Y más que hoy hay casa llena porque tiene supo de grupos, ¿sí o no? Sí, Jorge Mesa y muchos grupos más. Ven que está aquí contigo celebrando sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué te sientes que estás celebrando tu cumpleaños y que la gente y tus amigos estén contigo? ¡Oh, me siento muy feliz, bien emocionada, bien querida! ¿Ya tomaste, ya brindaste, ya comiste el paseo o todavía no? Sí, ya, ya, ya estoy tomando. ¿Ya viste mucho regalo o todavía falta? Todavía me faltan más. Así que todavía faltan muchos regalos, ¿por qué no decir a la gente que está viviendo qué es lo que quieres que te regalen para tu cumpleaños? Todavía hay tiempo, ¿verdad? Ah, es amistad y lo material lo de menos. Y así disfrutamos aquí en Hallows Bar. ¿Cómo se disfruta? ¡Bailamos! 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 Encontramos aquí en Hallows Bar, aquí me encuentro con otra persona que está celebrando. ¿Tu nombre? Carla, Carla, Carla. ¿Cómo está el ambiente? Fenomenal, fascinada. Hay mucha música, hay mucha cumbia, ya bailamos, ya gozamos. Pura cumbia, el cumpleaños de mi amiga, pues estamos aquí celebrando. ¿Y qué está la pedida? ¿Qué están tomando? ¿Bucanas? ¿2X? Aquí está. ¡Modelo! ¿Ya estamos contentos aquí o no? ¡Sí! Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Los Ángeles, los damos. Anaheim, Ola de Santana, California. ¡Bailamos! ¡¿Listro! ¡Felicidades y los estemos en Hallows! ¡Bien! 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 Ahí está tu rola, en la ronda de la contra, para el compadre Charly, vamos a chingar, ahí está tu rola. Tu nombre? Roberto Sánchez. ¿Por qué hay que venir aquí a celebrar la fiesta? ¿A qué es Halos? Halos es el mejor lugar, el lugar más exclusivo que tenemos ahorita en Orange County, gracias a Dios, fue espectacular, todos los jueves son de cumbia y hoy tenemos el mejor evento yo creo del año. Sí, porque a mí me dijeron que ahí iba a haber cumbia, pero no sabía que iba a estar Casa Llena. No, claro que sí, hoy tenemos Casa Llena, Jorge Mesa, Grupo Macao, Corona de Reyes, Grupo La Química y cerramos con los dadis de Puebla. Lo importante es que uno quiera ser bien seguro, hay seguridad, hay mucho respeto, o será el tipo de seguridad o será la gente que viene aquí? Claro, la exclusividad de Halos Nightclub es eso, ser exclusivo, totalmente VIP, tenemos la seguridad y aparte de eso lo importante creo que es la comodidad que hay en todo el lugar, 1700 personas en un solo lugar. ¿Qué tipo de bebidas sirven aquí? No, 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 totalmente VIP, puedes encontrar la que tú quieras, botellas de bucanas, Gregus, Kettle One, todos los jueves son de cumbia. Así que ustedes saben, aquí hay que venir a traer a los mejores pachangas, aquí a los bar de Anaheim. Bienvenidos. Hola, aquí me encuentro con unos amigos que están aquí celebrando, ¿tu nombre? Mari. Andrés. ¿Qué estamos tomando? Siña colada. No, oye, bueno. Tecates. ¿Cómo está el ambiente aquí esta noche? Padrísimo, muy buena el ambiente. ¿Están listos los tacones y todos los palos para bailar? Claro que sí. ¿Ya bailamos o no lo estás esperando? No, ya bailamos, ya bailamos, ya disfrutamos un rato. ¿Esto hasta que el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante y hasta que se cierre. ¿Hasta que lo saquen? ¿Y mañana van a trabajar? Sí, claro que sí, pero aquí estamos. ¿Y a qué hora se van a levantar mañana? A las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Sí, 8 de la mañana. ¿Y la alarma? ¿Cómo se trae el alarma? ¿Por qué me levanta? Esto está buenísimo. ¿No importa la música que ponen? ¿Y esto está? ¿El ambiente está chico? ¡Salud! ¡Salud! Y para que lo poseen, las princesitas y señores. ¡Gorda! ¡Oye! ¡Baila los saludos hermanos! ¡Maso! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Dice! ¡Gorda! No tengo ni alquileras Yo puedo vivir El corrido del fiel ¡Hola! Y para la hermosa gente de Sacramento apoyarnos a contactos y señores Gracias, señores ¡Hola! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Con Escápate, chavos! ¡Qué energía! ¡Pero vamos a ver si todavía tienen energía para dar su nombre por este lado! Martín, Bernardo Manny Flores, Alex Hernández ¿Cuántos son? Habían una entrevista antes, habían seis Ahora son cuatro En sí somos diez integrantes, nada más que por ahí Los muchachos andan por ahí a Juerita Echando su relajo En el Facebook Están checando sus likes Pero aquí estamos señores Y bueno, una vez más recién el saludo del Grupo Macao Estamos muy contentos con la gente hermosa de California Como siempre, muy contentos, emocionados Por el recibimiento, gracias a ustedes amigos Por la programación Escápate Que nos dan este espacio para transmitir Y para saludarlos a la gente que nos acompaña ¿Cuántas canciones cantaron ahora? ¿O es por tiempo? ¿Por segundos? ¿Minutos? Pues es por tiempo Pero usualmente nos dan Un tiempo de una hora Y bueno, lo que se puede en una hora ¿Lo que se puede? Lo que alcanza O sea, ustedes venían preparados para más Sí, tenemos más temas Pero bueno, hay que respetar también el tiempo de las otras agrupaciones Es lo bonito, ¿no? Queremos que también la gente pueda disfrutar del show De cada una de las preocupaciones Que bueno, también forman parte de este bonito cartel Y bueno, dimos lo mejor Y lo importante es que la gente se quedó contenta Con la participación del Grupo Macao Toda la gente bailando Toda la gente gritando Las chavas se subían arriba, se subían abajo ¿Qué siente el artista cuando ve la reacción del público de esta manera? Una emoción grande De tocar más música Y de estar alegres Es algo increíble ¿Qué se siente viajar con tantos hombres? No sé, pero sí Siente bueno estar con mis hermanos del grupo ¿Con hermanos? Sí ¿En Cristo? No, en... ¿Familiares? Sí, también familiares somos primos Pero los consideramos más hermanos ¿Cuánto tiempo lleva ya la agrupación? Gracias a Dios ya llevamos 12 años 12 años de trayectoria Y bueno, la verdad que han sido 12 años de mucha satisfacción De muchos logros, éxitos Gracias a la gente, a los sonidos A todas las personas Más que nada A todo el equipo que forma parte de esta cultura sonidera Que gracias a Dios pues Grupo Macao sigue trabajando Y llevando 12 años de trayectoria en el ambiente sonidero Las redes sociales son importantes Porque no dan ustedes A donde la gente puede seguir Hacerse fan Ver lo que están haciendo ¿Alguna que tenga un Twitter? ¿Alguna que tenemos en Twitter? En Twitter tenemos este Grupo Macao En Twitter.com Tenemos Facebook Tenemos Facebook Grupo Macao Facebook.com YouTube Tenemos... Ustedes están donde quieran menos en Misa En Misa Pero eso es bueno, ¿verdad? Vamos aquí por este lado ¿Cada cuánto ustedes ensayan? ¿Dos veces a la semana? ¿Dónde viven ustedes? De Passake, New Jersey ¿Dónde? Passake, New Jersey Es que los que nacen aquí hablan un ingrediente diferente al de nosotros ¿Verdad? ¿Usted cómo diría? ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde viven? Venimos en Passake, New Jersey ¿Diferente? Sí, para que yo lo entienda Pero él es muy diferente ¿Cómo decías tú? Passake, New Jersey ¿Es gringo? Así como lo ves, pero es gringo ¿Papeles? ¿Verdad? ¿Papeles? Sí, papeles ¿Cuál era la pregunta? No, este... ¿Un día de ensayo usted es como es? No, como lo menciona Martín Hacemos dos ensayos en la semana Y bueno, siempre hacemos lo posible De que en los ensayos Mejoremos en cada aspecto de la agrupación Y es por eso que hoy en día La agrupación se escucha, suena Y es lo que sacamos ese bonito sonido Que en la cual la gente puede disfrutar Los que escuchan en la grabación Lo escuchan totalmente en vivo Por último, yo quiero bajar esta pancita que tengo Pero allá arriba ustedes hacen un cardio increíble Quería meterme a Zumba Pero ¿por qué no me meto con ustedes? Canto o bailo y aunque no me paguen ¿Sí o no? Claro que sí, bienvenido ¿Qué tal si me enseñan para despedir este segmento de aquí Con Escápate? Un paso básico de la cumbia A ver si me sale Ah, bueno, el normal que hacemos es el de derecha a izquierda Acá, ella y así Y él no baila o qué onda O el que toca nomás el intorno La güira, toca la güira Cuéntame mucho más con el grupo ¡Machao! ¡Yes! ¡Machao! Llegamos al lugar más feliz La Barra La Barra ¿Qué onda, compadre? ¿Tu nombre? Buenas noches Martín, para servirle ¿Hace cuánto tiempo lleva haciendo bartender? Cuatro años, exactamente Sí ¿Cuál es la bebida que más te piden aquí? Aquí tenemos una bebida que se llama El Cantarito Es un torito Y viene de... Lleva tequila, lleva escuer, naranja, piña Es un trago que viene de nuestro pueblo Sal y limón Es un al diez ¿Qué tanto pega? Un diez ¿Nombre? ¿Nombre? Alberto Alberto Escobarro Me dicen del Fresa ¿Cómo la estamos pasando? A toda madre ¿Qué estamos tomando aquí? Aquí la estamos pasando bien a toda madre A ver lo agua y de todo lo que haya ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la cumbre? No, pues mira, está al cien No está al cien, está al millón A huevo Si moj, estamos bailando ahorita ¿Cómo está el ambiente? Está lleno que falta, a huevo ¿Cómo está el ambiente? ¡Woooh! 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 Mesa Y la tropicolombia ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Hugo! Estoy contento de estar En mi dirección me está haciendo esta entrevista Para todos los oyentes presentes Estamos aquí pues participando en esta gran fiesta En un cumbiatón internacional Yo soy Jore Mesa Y para la raza mexicana ¿Tú sabes que yo soy de la raza mexicana? ¿Cómo lo que es? La gente que goza La gente que disfruta La música nuestra La música colombiana Entonces estoy vivo aquí Lo que tú me digas Jore, ¿ya cuánto tiempo Divirtiendo a la gente? Que la gente baile Que sude Y que haga un poco de ejercicio Porque el bailar es ambiente de salud ¿Cuánto tiempo ya sobre los escenarios? Bueno, ahora con mi nuevo grupo Que nació en Nueva York Jore Mesa y la Tropicolombia Tengo 10 años Y el éxito Primero que salí en Nueva York Con un productor mexicano Que se llama Paracito Pérez Salí con La vaca La vaca, sí Después salí con Salí con Como un sueño De todos mis amores Y el exitazo Mundial fue El clásico fue Quiero volar Por último Porque no es un consejo Porque hay gente que No nos quiere Como en todo el mundo Hay gente que sí nos quiere ¿Qué hace usted Con la gente Que dice cosas Negativas suyas ¿Cómo usted evita Toda esa mala influencia? Las malas vibras Yo lo malo No lo escucho Yo no lo escucho Lo malo No, no Yo dije Está loco Ya entendimos El que está contra mí Yo digo Está loco Porque yo estoy con Dios Yo estoy con Dios Y Dios No quiere nada Lo invocan Yo invoco a Dios Que me cuide De todas las cosas Mi familia especialmente Mis hermanos Todos Bueno A ustedes especialmente Porque son los que nos entrevistan Yo estoy Jorge Messi La Tropicolomio Pero Dios está Primero que yo ¿Nos puedes pedir Con un poquito De un tema De una canción Por favor? Tu llegada a mi vida Juego como un sueño Ese sueño imposible Que a veces no sea realidad Y si no quiso el destino Solo sé que te quiero Te entregaste a mi vida Con todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz Lucharé por complacerte Me acento Vuelto a reír Y confiar en la gente Te admiro Porque creíste En mi tinta Y quiera conocerme Voy a entregarme a ti Porque tú te lo mereces ¡Jorge Bessa! La Tropicolombia Gracias Unos amigos He abogado al final De Escápate Lo hemos pasado de maravilla Y saben que Me acabo de encontrar Estas dos guapísimas mujeres Una de rosado Y una de rojo ¿Cómo se llama la de rosado? Kenia ¿Y la de rojo? Brenda El rojo es más entendido Que rosado Ella es más picara Que tú o no? Sí Sí o no No, nada que ver ¿Cómo lo pasamos allá adentro Bailando cumbia? Uff, de maravilla ¿Cuál fue lo que más te gustó a ti De todo lo que vivimos allá adentro? Todo 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 el show Sí, todo Mira cómo están estas muchachas Y no sé cómo bailan Con esos taconzotes Estuvieron baile que baile Así de que Ahora a descansar Y sí A comer tacos Y después a dormir A comer tacos Y después a dormir ¿Cada cuánto bailan ustedes a bailar? Cada jueves Cada jueves El próximo jueves ¿Aquí las veremos O en otro lugar? Aquí Aquí, ok Así que ustedes Quieren conocer a estas personas Aquí directamente A la de rosadito O a la de rojo Vénganse aquí El próximo Cada jueves Aquí a Hallos Bar Así que Se pone buenísimo aquí, ¿verdad? Claro que sí Se pone muy bien el ambiente ¿Ustedes vienen acompañadas? ¿O aquí encuentran? ¿Cómo? No, no, no Bueno, pues ustedes Chavos, ya saben Picarones Vengan aquí A la ciudad de Anaheim A Hallos Bar Todos los jueves Y vienen todos los días Espero que ustedes también Hayan disfrutado Dándonos de esta dimisión De ¡Escápate! Y yo me escapo Con la de rosado Y con la de rojo ¡Bye! ¿Te gustaría que las cámaras de Escápate Estuvieran en el lugar de entretenimiento Donde tú trabajas? Comunícate con nosotros Al teléfono 1-888-774-8022 1-888-774-8022 O mándanos un correo electrónico A elpariente8027 Arroba gmail.com ¡Gracias!